¿Quién eres? Mi padre es el rey Pradek, uno de los cuatro reyes muertos de Lelmo de Piedra. Muere, a quien elegir resulta impedir vuestro camino. Entregad mi cuerpo al gran abismo y hablaré con mi padre en vuestro nombre. No creo disponer de ello. Ese es uno. El alma ya se me ha enviado en quédate donde estás, infiel. ¡Vamos a la muerte! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo lograrás! ¡No intentes correr! ¡Eres hombre país! ¡Decente ahí! ¡O será... ¡Alimentaos! ¡Corred! ¡Alimentaos! ¡Corred! Esta vez cuatro liches... Veo que mi hijo ha hecho la señal sobre ti. Cuentas con mi agradecimiento por su libertad. Los grilletes de Arantir siguen abiertos. Te ayudaré con ese... ...que ha osado tratar a las almas de mis herederos... ...como esclavos. ¡La muerte se nos llevará a todos! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Cocó Polo! ¡Ahhh! ¡¡¡¡Ahhh!!! ¡¡¡Miezsbaladgarde! ¡¡¡Ahhh!!! ¡Suscríbete! 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 Claro. Si Arantir utiliza el cráneo, morirán millones. Unas cuantas vidas por todo un mundo son insignificantes. Haz las paces con Urgash infiel. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos cabezas. Un pie aquí, y otro en el infierno. No me permite. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hijo mío Te has convertido en alguien más poderoso de lo que esperaba ¡Ah! La sangre que se derramará Las hogueras que se enfurecerán ¡Tráeme el cráneo! En diez siglos se erguirá la fortaleza Entre muros en llamas un espíritu maldecido Y los señores hastados inclinarán su cabeza Al señor más tenebroso, aún no nacido Disputas y sangre en un siglo tenebroso Nadie sabrá por qué la luna se tornará oscura Al fin, para descansar, un lugar encontró El séptimo que se elevó a tan gran altura ¡Traidor! ¡Eres tan débil como tu madre! ¡Os maldigo a ti y a Isabel por decepcionarme! Ten fuerza, sale Utiliza la mía si debes ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Ya basta! Que la obra iniciada por el séptimo dragón Concluya hoy aquí, por mi mano ¡Traidor! Te perseguiré como el miserable que eres A ti y a tu amiguita Recuérdalo Soy anciano Y paciente Algún día seré libre Y entonces te enseñaré el grado máximo de la agonía Entre la codicia o el miedo, él decidirá El encadenado es dejado en soledad El poder de la reliquia está aún por explorar Y el destino de Ashan aún por desvelar En diez siglos se erguirá la fortaleza Entre muros en llamas un espíritu maldecido Y los señores astados inclinarán su cabeza Al señor más tenebroso Aún no nacido Disputas y sangre en un siglo tenebroso Nadie sabrá por qué la luna se tornará oscura Al fin, para descansar, un lugar encontró El séptimo que se elevó a tan gran altura ¡Shareth! ¡Shara! ¡Os arrancaré vuestras almas por esto! ¡Corre! ¡Corre, mi amor! ¡Huyamos de aquí! ¡Ya basta! No pretendo seguir tu camino, padre Pretendo seguir el mío Y lo haré con el cráneo ¡Traidor a tu propia sangre! ¡Te perseguiré por esto! ¡A ambos! Recuérdalo Soy anciano Y paciente Algún día seré libre Y entonces te enseñaré el grado máximo de la agonía Entre la codicia o el miedo, él decidirá El encadenado es dejado en soledad El poder de la reliquia está aún por explorar Y el destino de Ashán Aún por desvelar Se supone que no debías hacer eso No permitas que el cráneo se corrompa ¡Combarde su tentación! Sí, hijo mío, mi heredero Sí Acércate y traeme el cráneo Destroza esta reliquia enverenada de mi antiguo enemigo Y con ella las cadenas de esta prisión En diez siglos se erguirá la fortaleza Entre muros en llamas un espíritu maldecido Y los señores astados inclinarán su cabeza Al señor más tenebroso aún no nacido Disputas y sangre en un siglo tenebroso Nadie sabrá por qué la luna se tornará oscura Al fin, para descansar, un lugar encontró El séptimo que se elevó a tal gran altura Por fin Ven a mí, mi hijo y mi salvador ¡Sale! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Es una pena que tu juguete se rompiera tan fácilmente Espero que la usaras bien Así, padre, te concedo la libertad Reconcíjate, hijo mío Juntos doblegaremos a Asana nuestro placer O lo despedazaremos Levanto mis brazos Y por primera vez en siglos Ninguna cadena los sujeta La luz de la llama surgirá de la oscuridad El señor demoníaco liberado por sus manos Y reclaman el mundo ambos soberanos Como ha profetizado Sarsiazar Sareth, no creo que esa sea una buena idea Sí, hijo mío Mi heredero Sí Acércate y traeme el cráneo Destroza esta reliquia envelenada de mi antiguo enemigo Y con ella las cadenas de esta prisión Seguro que deseas involucrar a tu padre en esto Muy bien Hijo mío Príncipe de mi trono ardiente Si sale tu padre Todo el mundo tendrá que hacer las cosas a su modo ¿Eso es lo que quieres? Sí, excelente ¿Puedes sentirlo? Sí Sí Sareth, no En cuanto abras la puerta Él no te necesitará más Nos destruirá a los dos Sareth, mi pr... En diez siglos se erguirá la fortaleza Entre muros en llamas un espíritu maldecido Y los señores astados inclinarán su cabeza Al señor más tenebroso aún no nacido Disputas y sangre en un siglo tenebroso Nadie sabrá por qué la luna se tornará oscura Al fin para descansar un lugar encontró El séptimo que se elevó a tal gran altura Por fin Ven a mí, mi hijo y mi salvador He cumplido vuestras órdenes, maestro Aquí está vuestro hijo sano y salvo Sana Algún día te agradeceré tu... Fidelidad En todo el infierno se oirá el eco de tus alaridos de devoción Así va Te concedo la libertad Reconcíjate, hijo mío Juntos doblegaremos a Sana nuestro placer O lo despedazaremos Levanto mis brazos Y por primera vez en siglos Ninguna cadena los sujeta La luz de la llama surgirá de la oscuridad El señor demoníaco liberado por sus manos Y reclaman el mundo ambos soberanos Como ha profetizado Sarsiazar Enseñup marac月 Crístola Queremos Los Enseñupra San Enseñupra Enseñupra Gracias por ver el video.